Invitan a Festival de Reggae en beneficio del Patronato de Bomberos de Playa del Carmen. Este se llamará Festival Corazón de León y se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio en el estacionamiento de Palapraya, a dos cuadras de la zona federal marítima terrestre sobre la calle 28. Cabe mencionar que este evento traerá por primera vez a México al famoso jamaicano Warrior King y el distinguido Rask Cocoman desde Cuba, a este que será un encuentro de música, comida, artesanías y exhibición con el objetivo de ayudar a los tragaumos de la ciudad, según dio a conocer Clara Guerra Organizadora. Además, el próximo domingo 2 de junio de 2013, en punto de las 4 de la tarde, las familias que asistan podrán presenciar a músicos de tele internacional que vienen desde Jamaica, nacionales, regionales y bandas locales. Se puede ayudar comprando los boletos en la estación de bomberos y en Palapraya Bar. Desde Playa del Carmen y Panotivisión, informó Daniel Pacheco.